Estos son los 5 peces más peligrosos del mundo, que no querrás encontrarte. Número 5 El pez tigre goliath es un depredador de agua dulce, conocido por su peligrosidad, especialmente en la cuenca del Congo. Este pez puede alcanzar hasta 180 centímetros de longitud y pesar más de 70 kilogramos. Es temido por sus 32 dientes afilados, similares a los de un gran tiburón blanco. Le gusta cazar peces más pequeños, especialmente en corrientes fuertes, donde los peces más débiles son vulnerables. Además, es temido por su capacidad de atacar a personas y cocodrilos. También posee la capacidad de detectar presas por vibraciones, lo que lo hace un cazador más letal. Con su musculosa apariencia y dientes como cuchillos, es un depredador formidable, que ha sido responsable de mutilaciones y ataques mortales a humanos. Número 4 El pez gunch, una especie de bagre gigante que habita en el río Kali, es conocido por su gran tamaño, pudiendo alcanzar hasta 2 metros de longitud y más de 100 kilogramos de peso. Aunque su tamaño es impresionante, lo que lo hace peligroso es su gusto por la carne humana, desarrollada después de alimentarse de cuerpos arrojados al río como parte de rituales funerarios en algunas áreas de la India. Este comportamiento ha llevado a atribuirle numerosos ataques y desapariciones de personas en el río, ganándose el apodo del devorador de hombres. Número 3 El candirú, o también conocido como pez vampiro, es una pequeña especie de pez parásito que vive en los ríos de la cuenca del Amazonas. Mide entre 2 y 5 centímetros. Que su tamaño no te engañe. Es extremadamente peligroso para los humanos, debido a su método de alimentación, ya que este pequeño pez vampiro se alimenta principalmente de sangre y puede introducirse en el cuerpo de una persona a través de orificios como el ano, la vagina o el nepe. Una vez dentro, comienza a succionar sangre, causando un dolor intenso a la víctima. En el peor de los casos, el hombre se lleva la peor parte, ya que es necesario cortarle el miembro para poder extraer el pequeño pez. Número 2 La anguila eléctrica es un pez de agua dulce que habita principalmente en la cuenca del río Amazonas. Puede crecer hasta 2.5 metros de largo y pesar alrededor de 20 kilogramos. Es conocida por su capacidad de generar descargas eléctricas de hasta 600 voltios, que utiliza para cazar y defenderse de depredadores. Aunque los ataques fatales a humanos son raros, sus descargas pueden causar lesiones graves. Y si la persona se encuentra en el agua, puede desvivir por ahogamiento, ya que su cuerpo queda totalmente paralizado. Número 1 El pez piedra es uno de los peces más venenosos del mundo, cuya picadura puede ser mortal para los humanos. Habita en las regiones costeras de los océanos Indo-Pacífico, así como en las costas de Florida y el Caribe, con mayor proliferación en Australia. Posee 13 espinas en su aleta dorsal que inyectan veneno en respuesta a la presión ejercida sobre ellas. Su picadura provoca un dolor insoportable, hinchazón severa y necrosis de tejidos, lo que puede llevar a la muerte si no se trata de inmediato. Si te ha gustado el video, no olvides de dejar tu pulgar arriba. Me ayudarías bastante. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Shh!